Se llevó a cabo el acto de entrega del puente militar que une los corregimientos de Currulao y Nueva Antioquia con una inversión superior a los mil millones de pesos y tiene la capacidad de transportar hasta 50 toneladas. Esto se dio gracias al compromiso y gestión del mandatario del municipio de Turbo, William Palacio Valencia y el Ejército Nacional. Es una obra muy importante para la comunidad de este sector, lo que es Nueva Antioquia y Currulao. Este es un puente que comunica a estos dos corregimientos tan importantes del municipio de Turbo, despensa de nuestro municipio y de la región de Urabá, una despensa agrícola que tenemos acá en este sector. Un agradecimiento yo creo que profundo y determinante al Ejército Nacional, al general Giraldo, que por intermedio de que nosotros hicimos el contacto con Tolema y después para nosotros conseguir este apoyo, que nos facilitaran esta infraestructura militar de puente, pues el municipio hizo un esfuerzo muy grande, aquí estamos invirtiendo un poco más de 100 millones de pesos con recursos propios del municipio para que esta obra al menos se terminara en los tiempos en que estaba pactado y hoy entrar ya en servicio para la comunidad de todo este sector. Pide a la comunidad tener precaución a la hora de transportar cargas muy pesadas, ya que tiene la capacidad de solo 50 toneladas. Sí, claro, aquí hay unas especificaciones técnicas del puente, lo importante es que las cumplan, no que se vayan a exceder del peso del puente, cosa que ocasionaría algún tipo de traumatismo. Tengo entendido que es un puente que tiene una capacidad fija de 40 o 50 toneladas, no sé, pero ya aquí de todas formas van a quedar aquí esas medidas con la comunidad. Hoy se les va a advertir, pues, para que, como sabemos que por acá sacan mucha madera, no vayan a meternos pues tractomula con madera que pesen más del peso para el cual está considerado este puente, esta infraestructura, pues, que nos vayan a ocasionar dificultades, ¿no? Entonces la idea es esa, pues, creo que es una obra muy bonita, una obra nueva. Tuvimos la ventaja de que este es un puente que lo estamos entrenando nosotros. Habían llegado dos puentes al país y nosotros nos quedamos con uno, pues, yo creo que es algo muy importante, es algo muy importante, pues, y aquí ya lo que queda es cuidado, pues, por parte de la comunidad, preservar esta obra para que persista en el tiempo, ¿no? El compromiso de la administración municipal es cumplir con todo el plan de desarrollo. Toda, con todas las comunidades de Turbos nosotros tenemos ese compromiso, ¿no? Y estamos trabajando sin mirar, pues, colores políticos. En este sector nosotros no somos, no hemos sido muy favorecidos políticamente, pues, pero eso queda secundario, ¿no? Yo creo que aquí hay que trabajar por el municipio de Turbos como nosotros lo venimos haciendo, ¿no? En una forma integral en todos los rincones del municipio de Turbos venimos apoyando, cumpliendo con nuestro plan de desarrollo, haciendo los compromisos que adquirimos con la comunidad en campaña y cubriendo también las necesidades, pues, de las comunidades. Esto fue un imprevisto, esto no estaba considerado, fue a través de la ola invernal del mes de abril. Bueno, se presentó el problema, había que resolverlo y gracias a Dios hoy lo estamos resolviendo, pues, con el apoyo del Ejército Nacional y de la comunidad, pues, que también hace ese esfuerzo, ¿no? Y apoya para que este puente hoy, pues, ya lo estemos entregando en servicio para toda esta comunidad. Son cerca de 7.000, 8.000 habitantes que tenemos acá, en este sector que se van a ver beneficiar de una forma prioritaria, ¿no?, con esta infraestructura. El gobernante de los turbeños le pide paciencia a los corregimientos y espera poder cumplirles a todos en su proyecto de retomando el camino del progreso. Yo creo que estamos trabajando, que son cuatro años, es un plan de desarrollo que se ejecuta en cuatro años, no en un año ni en dos, que esperen, pues, que a todos les va a llegar, ¿no?, lo que está plasmado en el plan de desarrollo. Yo creo que es cuestión de tiempo y de que Dios nos acompañe, nos dé fuerza y nos dé valor, pues, para nosotros al menos seguir avanzando, ¿no?, y trabajando, pues, por este municipio, por este gran compromiso que nosotros tenemos con esta comunidad. Sí, es el primer puente que montamos en la región, el número 17 que montamos en todo el país, en todo el territorio nacional. Estos puentes tienen el objetivo de apoyar a la comunidad y, principalmente, a las comunidades más necesitadas, por efectos de la ola invernal, colapsamiento de los mismos. El Ejército Nacional apoya solamente con lo que es la estructura. Este es un puente americano marca Acro, este puente tiene una luz o una distancia de 30.67 metros y la mano de obra. Ya el resto, lo que es las obras civiles, los apoyos logísticos, los da el gobierno municipal en este caso. Estos puentes normalmente pueden durar 50 años, pero estos puentes hacemos un contrato de comodato a un año. La idea es que la administración municipal instale la estructura definitiva y este puente nosotros en un año, de pronto prorrogable a seis meses, un año, lo estamos levantando para ir a apoyar con este mismo puente a la comunidad en otro sector del país. En la infraestructura del puente militar le hace falta adecuar unos gaviones que irían en las cabeceras del puente que serán instalados en el primer trimestre del año 2014, así lo comenta Leonel Peralta, secretario de Obras Públicas. Nosotros en este puente hicimos una inversión en total completa cercana a los 700 millones de pesos entre el valor de la estructura actual que oscila entre los 450 millones de pesos y las obras complementarias que se necesitan para la instalación. Quedan haciendo falta algunas obras, como son obras de protección para proteger las dos cabeceras del puente, unos gaviones que es un compromiso del municipio y que quedó un acta suscrita entre el batallón de ingenieros y la alcaldía de Turbo para la ejecución de estos gaviones en el primer trimestre del próximo año es una obra que si bien se necesita, no se necesita con inmediatez, o sea, no es que tengamos que hacerla ya, pero sí tenemos que hacerla para proteger esta estructura en lo que va corrido del tiempo. Tenemos programado algunas otras inversiones como lo que es el encauzamiento del río nuevamente que ha sufrido con las fuertes olas invernales, se ha perdido un poco el cauce de la quebrada, vamos a reencauzarlo y vamos a hacer todas las obras pertinentes para que esta estructura dure el superior diseño que estamos esperando inicialmente son cinco años, pero podemos prorrogarlo a diez años más. La falta de los gaviones no afecta la capacidad de carga, ya que son obras de protección. Sí, eso no afecta en ningún momento la capacidad de carga del puente, ni el tonelaje que el puente resiste. Son obras de protección con el fin de darle longevidad a la obra o darle duración, pero no afecta para nada la capacidad de carga. Este puente brinda todas las garantías y ha sido positiva la respuesta de la comunidad. Inicialmente nosotros este puente lo tenemos en como dato por un periodo de cinco años aproximadamente, un periodo que es prorrogable, pues lógicamente en este periodo el municipio debe hacer las gestiones necesarias para la construcción del puente definitivo y el posterior levantamiento de este puente, pero es una solución que nos va a habilitar la transitabilidad sobre esta vía que estaba siendo destruida por el tema de las crecientes de la quebrada Teolope y nos va a brindar todas las garantías y todo el servicio que nos brindaba el puente que existía anteriormente. La comunidad se ha vinculado muy positivamente con el proyecto, muy agradecidos estamos con toda la colaboración que nos han brindado, tanto la comunidad como el ejército, pues que ha sido de vital ayuda para la ejecución de esta obra. En nombre de la población, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Elías Mora, agradece a todos los organismos que hicieron posible la instalación del puente militar. Muy agradecido principalmente con la administración municipal y todos los organismos que hicieron posible que este proyecto se hiciera realidad. De todos modos, nosotros como comunidad sufrimos mucho por la caída de este puente desde el mes de abril hasta la fecha, pues gracias a Dios hoy ya toda la comunidad estamos contentos porque fue una realidad este proyecto. De todos modos, agradeciéndole a todas las instituciones que hicieron posible el proyecto, como decía principalmente la administración municipal, gobierno departamental, las fuerzas militares con el batallón de ingenieros de la Brigada 17 y toda la maída, agradecerle a todos los operarios que hicieron esta obra y los ingenieros que estuvieron, el ingeniero de obra de la administración municipal también, agradeciéndole a todos por esta obra.